Pues nada, pues el siguiente taller es todavía mucho más corpóreo, es el cuerpo, es la interfaz por Mónica Nepote, que es, bueno, es poeta y también performer, ¿no? Entre, podemos decir, la voz es mi pastor como una de sus performances, o hechos de dinero como su obra poética, y pues nada, también ella es la que está guiando todo el proyecto de literatura electrónica en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México, y que juega mucho en esta intersección entre lo corpóreo, el cuerpo, lo que se mueve, ¿no? El lenguaje escrito, la palabra, y pues nada, pues que ya ella nos platique mucho más de lo que venimos acá. Hola, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Este, tengo varias peticiones, una es, en algún momento me gustaría que pusieran sus cámaras, sobre todo al momento de la grabación, porque vamos a hacer un ejercicio desde el cuerpo también, ¿no? Entonces, estoy un poco nerviosa, lo confieso, y vaya, lo que he aprendido desde mi trabajo con el cuerpo es que hay que decir cómo estamos y partir desde donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, les hago, tengo que hacer un antecedente y presentarles algunas cosas muy rápido, porque quiero que vayamos al ejercicio, y les mandé un sí, que espero hayan recibido, y espero, ojalá hayan podido haber hecho algo. Les conto un poco, yo trabajo también con, bueno, como ya dijo Vinicius, en el Centro de Cultura Digital, y llevo, desde hace siete años, hacemos un proyecto con Jimena, que anda por aquí también, de investigación de formatos, ¿no? Pero, es curioso, porque yo llegué ahí presentando una propuesta editorial, y lo primero que me dijeron era que, ¿por qué no hacíamos como un manual de qué hacer con el cuerpo después de pasar tantas horas frente a la computadora, ¿no? Entonces, este, es muy, o sea, obviamente nunca hice ese manual, si ustedes ven la página, ¿verdad? Todo tipo de cosas, menos un manual que decir que qué hacer con el mal carpiano, que por cierto, a veces me aflige, ¿no? O con, este, ahora traigo unos lentes nuevos que son progresivos, y entonces esta pantalla que tengo que es bastante grande, me causa vértigo, en fin, ¿no? Todo esto se ha como subrayado, o sea, como la necesidad de pensar en el cuerpo ante las pantallas, se me ha subrayado, y creo que a todos se nos ha subrayado, a partir de nuestra experiencia, pues, en esta, en estas cuarentenas, que ya rebasan la cuarentena. Y me llamó mucho la atención, ahora que estuvimos anunciando el taller, la cantidad de personas que me hicieron preguntas, porque creo que estamos repensando, estamos repensando muchas cosas, ¿no? Estamos repensando, creo que nuestra relación con las pantallas, y a mí, digamos, eso me intriga mucho, y me hace preguntarme varias cosas en cuanto a cómo van a ser los usos de la tecnología, cuando, al menos durante los primeros meses que salgamos de esto, de este, de este encierro, que supongo que para cada uno de los que está aquí presentes ha sido distinto, ¿no? Quienes estamos en la Ciudad de México, yo estoy confinada en un departamento, y difícilmente tengo posibilidades de tener como un contacto con el, este, algo como pasto, o tengo que subir a la azotea para tener contacto con el aire, ¿no? Vivo solo con mi hija, bueno, y dos gatas, entonces también esos contactos se han vuelto, pues, los únicos, y llevo 60 días viendo a personas como los estoy viendo a ustedes. Entonces, creo que también nosotros estamos aquí justo porque no podemos estar presencialmente, ¿no? Quizás si no hubiera pasado todo esto, yo no sé si a BIM se le hubiera ocurrido hacer este encuentro bajo estas condiciones, pero aunque sí lo haya hecho, la forma en que estamos puestos en el aquí y el ahora, pues, sería, es extraño, ¿no? No sé cómo sienten ahorita ustedes su propio cuerpo, cómo están sus articulaciones, cómo sienten su respiración, ¿no? Y, bueno, son cosas que a mí me han importado mucho, pero, digamos, en paralelo a mi actividad o mi investigación con todo el asunto de la cultura digital. Entonces, pensé cómo podía hilar una cosa con otra para este taller en específico y se me ocurrió algo que, bueno, no es una ocurrencia, ¿no? Si no es algo que yo he aprendido mucho, soy cercana a muchas compañeras hackfeministas y desde el hackfeminismo, si algo importa, es el cuerpo. Y una de mis amigas más cercanas es una activista muy comprometida con todo el tema del autocuidado y de la seguridad, ¿no? Y ella da talleres de autocuidado que va desde autocuidado corporal a autocuidado en redes. Entonces, en algún momento en un taller que tuvimos el año pasado con otras compañeras del hackfeminismo, se nos ocurrió imaginar sistemas, cómo podrían ser, o sea, desde el tomado de las herramientas de la ficción especulativa, cómo poder hacer sistemas de redes y de tecnologías que estuvieran más en la corresponsabilidad con varias cosas, con el cuidado de nuestros cuerpos y, por lo tanto, con el cuidado ambiental y con el cuidado de la tierra, etcétera, etcétera. Y fue como un ejercicio de imaginación lindo, ¿no? Y esto a lo que voy es que me hace como cada vez más consciente la presencia del cuerpo. Entonces, bueno, un poco lo que quiero es como invitarlos a jugar, ¿no? Invitarlas, invitarlos, invitarles a jugar y a hacer una línea de programación con el cuerpo. Eso va a ser un poco. Entonces, traigo algunos ejemplos como para inspirarnos y luego podemos hacer alguna trampita si se sienten muy, que está como muy sacado de la manga o que es muy intimidante. Y si no, pues podemos jugar. Todo es juego, ¿no? Parto de algo que escribieron Natasha Felici y Liliana Zaragoza. Liliana Zaragoza es una amiga muy, muy cercana en su manifiesto por los algoritmos feministas y ellas empiezan diciendo, nuestros cuerpos son territorios en disputa, Internet es un territorio en disputa, los algoritmos son un territorio en disputa y hay una tendencia de ánimos imperialistas que busca limitar las posibilidades de nuestros cuerpos, sus afectos, relaciones y tránsitos para el servicio mercantil de quienes deciden cómo se narra la historia y el mundo. Entonces, un poco partiendo de esto, mi invitación sería como, pues a regresar a ese, a esa materialidad que somos como para resituarnos, ¿no? Para pensar en, pues en qué tecnologías podríamos como imaginar desde ese punto, ¿no? Desde nuestro cuerpo, desde lo que necesita mi cuerpo. Y yo no sé, pero creo que ahora lo que necesitamos es como romper pantallas, ¿no? Pero bueno, antes de romper las pantallas, les voy a enseñar, traigo, bueno, la sana pasada. Vinicius, ¿cómo se llamaba, cómo se llamó la chava que dio el primer taller el jueves pasado? Vinicius ya se fue porque le dio miedo mover el cuerpo. Espera, espera, estoy aquí, estoy en silenciador. Yo estaba hablando y pensaba que nadie me escuchaba y no sentía terrible. Aleli Haidt. Aleli Haidt se llamó. Algo, te lo agarré también porque hablaba de, pues del tema de la traducción y cómo entre el texto original y, digamos, la traducción hay un tercer texto que está como ese ser invisible que a veces medio asoma la colita o que sabemos que está ahí pero no lo podemos tocar, ¿no? Entonces, en ese sentido, como un ejercicio de traducción, me gustaría mostrarles así unos, un cachito de una coreografía de Pina Bausch que me gusta mucho porque es lenguaje de señas que se vuelve coreografía y es, la pregunta es, ¿en dónde está, no? ¿En dónde está el punto en el que deja de ser un sistema de símbolos, un código para volverse una, un movimiento, este, corporal, ya lo era pero esa otra cosa nueva que estamos viendo que caería en lo coreográfico, ¿no? A ver, se los pongo. Ah, primero tengo que compartir pantalla, ¿verdad? Ah, espérame. Va. ¿Sí lo ven? Ahí sí necesito que me digan. Sí, 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 sí. Sí se ve. Ok. Se ve y se oye. Foto. Foto. Bueno, estoy tratando de ponerlo todo, pero... Sí. Yeah. Sí. No. No. ¡Gracias! 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 Justo para, pues, pensando en la relación con todo este origen matemático de la programación y también se me ocurría pensar que en algo que lo que he aprendido, lo que he investigado, bueno, hay una propuesta que dice que hay tres tipos de movimiento, es una propuesta, ¿no? Y uno de esos es el movimiento dionisiaco, otro sería un tipo de movimiento apolíneo y un tercero más que ponen como oriental. En ese sentido, digamos, lo dionisiaco, pues, pueden, como se imaginan, es algo que tiene, que va sin control, que va así como desde un lugar como más visceral y tal, pero dentro de lo dionisiaco entraría algo que busca la armonía y de alguna manera pensaría también que tiene algo que ver con lo binario, no sé cómo, bueno, sí sé cómo, pero no lo voy a decir porque si no ya es como darle toda mi interpretación. Pero dentro de este movimiento apolíneo, pues, pues, tenemos las danzas de Gurdjieff, que son un tipo de danza muy particular y estas son, bueno, se llama Pitágoras, este, a mí algún día, alguna vez tomé un taller, son danzas súper complejas y lo que buscaba Gurdjieff, bueno, se las muestro y ahorita les digo lo que buscaba. Gurdjieff, bueno, no se ve, no se ve, aún no compartiste. A ver, es que fue, ¿dejó de compartirse? Sí. A ver, voy otra vez, es que entonces, bueno, ya, acá, va. ¿Ahora sí? A ver, las voy a regresar. Sí, ya. Sí, sí, sí. ¿Vamos a regresar? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Gracias por ver el video. 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 ¿Están viendo todavía la pantalla detenida? Sí, ¿verdad? Sí, todavía. Ok, vale. Entonces, déjenme regresar. Me parece que perdimos a Mónica. Sí, se ha ido. ¿Se ha ido Mónica? Se ha caído. Yo regresar y volví al mundo real. Sí, ¿verdad? Se fue a bailar. Se fue a bailar. Yo no he podido ver nada. ¿Soy la única con ese problema? Yo sí lo he visto. Yo también sí lo he visto. Sí, yo también, sin problema. ¿Qué me he perdido? Esto es como los estudiantes que no vienen a clase y te hicieron algo importante. No, mira, ¿quién sabe si seleccionaste alguna de las cabecitas, alguna de las personas y entonces no estabas viendo, o sea, se queda con esa persona. O sea, que cuando aparezca Mona o Mónica de vuelta, selecciona o pulsa sobre ella y ahí más o menos funciona, yo creo. Mejor. Pues si le das a toggle tile view y luego le quitas, te sale el speaker, el active speaker. Sí. Porque me pasó con el otro taller y no tuve ningún problema con la primera presentación. Es solamente cuando comparte, siempre la veo a ella. Bueno, pues estas son exactamente de las impurezas que estamos hablando de este medio y esta materialidad, que a veces estamos buscando, como estos gestos, ¿no? De vamos a hacer una clase en línea y pues nada, esos son el tipo de cosas que pasan. Y aquí estamos con Mona. ¿Dónde estás por ahí? Creo que está... Oh, gracias, Alex. Sí. Creo que sí. ¿Me ven? ¿Existo? Yo voy a poder ver... Sí, sí, sí. Hola. Sí, ya está, Mónica. Ya, 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 perdón, 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 no es aquí, pero ya volví. No, no estamos acá. Ok, bueno, meditaron un poquito en relación a... Este, no, es que creo que hice, cometí la tontería, pero bueno, evidentemente. A ver, voy a compartirles algo, es que por no abrir muchas ventanas, hice algo que no había hecho. Este, les voy a compartir una, otra cosa que vi en estos días y que me llamó muchísimo la atención. Y fue el trabajo, bueno, no el trabajo, como una improvisación que hizo una chica desde el Twitter, y que a mí me dice mucho de la necesidad de tener contacto, pero además de ya esta modalidad que estamos experimentando de irnos directo a la pantalla, ¿no? De esa otra persona está en la pantalla. Cuando estamos en presencia, bueno, escuchamos nuestra voz, nuestra voz resuena en el cuerpo, pero vemos también la forma en que resuena en el otro o en la otra. Y tenemos una relación corporal que va mucho más allá de si nos estamos tocando o no. O sea, vemos como una reacción que ahorita está, digamos, permutada por toda la materialidad, ¿no? Y los metales y componentes de nuestras pantallas materialmente, pero aparte de esa como distancia, cercanía única que nos, que tenemos en lo que se convierte esto, ¿no? Entonces, a ver, vamos, voy a poner, ahí están viendo a Lucía. Sí, sí, sí. Ok, va. Esto es algo que ella, tal cual es lo que escribió. Si yo tradujera este poema a un lenguaje inventado de señas. Gracias. 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 Listo. Bueno, les había dicho también lo que Gurdjieff, regreso a lo de Gurdjieff, ¿no? Lo que él gustaba con estas danzas era justamente que el bailarín estuviera en el presente, que estuviera en el aquí y el ahora, que él no se fugara como a ningún otro lugar más. Y además, que ese estar presente se convirtiera en un estado meditativo a base de la repetición. Nada que no se parezca a lo que conocemos y buscamos a veces. Entonces, mi propuesta es que todos usemos el cuerpo para hacer ahora como un pequeño ejercicio de programación desde el cuerpo, ¿no? Podemos tener, hay varias posibilidades. Una es pensar desde las articulaciones, ¿no? O sea, explorar nuestras articulaciones, caminar en una línea recta, ir explorando esas articulaciones, si tenemos espacio. Y si no, desde la silla. Puede ser, o no, delante de la pantalla, porque mi propuesta sería como reventar la pantalla. Explorar nada más, ¿no? Y bueno, y dejarnos como traer al presente y pensar que en ese lenguaje en donde se está reflejando lo que ese lenguaje dice, donde va a ser, es en nuestro cuerpo, ¿no? Y sería lindo tener las pantallas activas, aunque no miremos a la cámara. O sí, miramos a la cámara. No lo sé. O también puedo, exacto, también puedo ahí como pedirles dirección. Y a ver si nos olvidamos de que estamos siendo vistos, ¿no? O también. Yo por eso es espacio, tal vez. Pues, ¿qué podría pasar aquí si pensamos en los patrones, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar patrones? Las variables. ¿Cómo sería un código que se pareciera a mí? ¿Cómo sería un código que se pareciera a mí? ¿Qué se vería si yo fuera a la pantalla? O si yo no soy. O no quiero la pantalla. ¿Qué tan presente tenemos al cuerpo cuando estamos ante la pantalla? O si somos programadores cuando programamos, ¿dónde estamos? ¿Necesitamos al cuerpo mientras programamos? ¿Y cómo serían esos artefactos? Todo ese hardware que podríamos construir a partir de haber experimentado o estar experimentado estos encierros y este no vernos con otras y otros. ¿Qué tal? Es como... ¿Está accesible? Vinicius, nada más te voy a interrumpir para que le des un poquito de scroll y se grabe un poco más No se me ocurrió grabarlo a mí, perdón Sí, se está grabando todo Aquí lo tenemos, número uno Yo les puedo enseñar todo lo que tengo en mi escritorio ¿Me les interesa? También mostrar, había pensado que si les pedía objetos para que hicieran una relación con ellos como hizo una compañera de quienes publicamos un libro Les cuento Haga esa super lupa Yo tengo Tengo una engrafadora También ya podemos empezar a hacer música A propósito, no puse música Una esquina canela Un juguete Este es mi público Tengo cámara cuando tengo que dar a hacer cápsulas ¿Quién más quiere hablar? Tengo a mi amigo Que también baila Se mueve Sí Saludos A ver, Marush ¿Tú qué tienes? Que sea un gatito hecho con un brazo Sí Es decir una cosa Tina Ay, bueno Claro Patriz ¿Tienes el sonido? ¿Tienes el sonido? Sí Es un enterprise Un enterprise de crochet Leo 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 Leo, estás muy Sentadito Leo, está en la cama Tumbado Tengo esta cosa rara que me regalaron unos amigos que es de Thor o algo así Ahora les voy a enseñar una cosita ya como para terminar en mis investigaciones de unos asuntos divertidos Bueno, descubrí este este como experimento muy lindo pero Ah, no es cierto me faltaron los poemas código Bueno Lo que les mandé no se siguieron ayer lo que les mandé o hoy Hay una una gráfica que saqué de del libro un libro que se llama Top Call de Hannah Weiner y este me gustó mucho porque era como una exploración de también ¿no? de cómo hacer código cómo hacer algo codificado pero partía también como ves de esas gráficas de los y hacia haciendo lenguaje ¿no? Pero tengo ¿qué archivo es? Es el de la imagen Pero les voy a enseñar un trabajo muy bonito claro que yo me resistía un poco porque es es este pues son estas tecnologías muy caras muy lindas pero pues creo que a nosotros nos corresponden otras cosas ¿no? o sea digo no que nos correspondan tenemos presupuestos reales de otra índole pero a ver lo que voy a compartir pero es un bonito experimento para jugar no es 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 un trabajo que hizo un coreógrafo en relación con la máquina pero no estaba muy segura si lo mostraba porque pues es una un enamoramiento de la máquina y justo creo que ahorita lo que tenemos es una intoxicación con la máquina ¿no? pero bueno él hizo aquí está es Bill Jones ¿no? y y hace como estas propuestas en donde puedes trabajar con texto también y vamos a ver este como para hacer un manifiesto y si ustedes le dan aquí bueno te pide permiso y lo que hace es que en algún momento pone como unas burbujas y en eso tú puedes como hacer movimientos ahorita no está cargando pero ahorita le pongo haces movimientos y puedes ir tirando palabras y va escribiendo y fijando las palabras o derrumbándolas ¿no? pero todo es a partir del trabajo corporal no sé si ahí está ¿lo ven? sí sí se ve ahí está el no yo no entonces ¿hola? sí no le estoy hablando al programa espérense hola me voy a volver entonces pueden hacer como el movimiento y fijar buscar hasta fijar el texto digo me encantaría decir que esto lo hice yo pero pues no pero 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 uno puede uno puede como escribir como escribir esas palabras que aparecen o ya vienen precaragadas de hecho tú las haces a ver se los voy a poner se los voy a compartir el link y si tenemos tiempo y si tenemos tiempo ¿por qué no lo jugamos ahorita? sí estaría re bien cada quien espérenme y está lindo porque se vería lo que veríamos en el ahí está lo que veríamos en la pantalla ya es la interacción de ustedes con el programa y jueguenlo vamos Leo no te voy a dejar que te quedes ahí nada más hay otras opciones además del manifiesto hay uno que es no me acuerdo si es muro o qué pero hay como tres opciones de texto ahora les digo cuáles son son el manifiesto hold up the game no si le dicen palabras porque los veo con tu bocita muy cerrada van a ver las palabras hola obviamente si le hablan en inglés les hace mucho más caso ¿cómo es esto? lo global y las tecnologías y todos los problemas de los que siempre hablamos y politizamos ahí están hello 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 cuando lo no sé por qué no sé si pasa pero cuando te bajas el vídeo lo pone como a 3% de la velocidad es muy curioso si 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 estoy haciendo todo elegante y parece que estoy aquí nos vamos que Leo se levantara desde la cama haciendo el baile de la almohada bueno pues mi misión en la vida es unir cosas o pensar en cosas totalmente disparatadas entre sí y como me atraviesan como a todo el mundo nos atraviesan muchos gustos y de repente diríamos bueno ¿qué tiene que ver hacer cerveza con programación Leo? pues de alguna manera existe un puente hay que buscarlo ¿no? claro no definitivo definitivo digo para mí sobre todo una de mis de mis preocupaciones siempre es en dónde está el cuerpo en dónde está el cuerpo cuando trabajamos tecnologías porque está ahí lo sabemos está implicado y está atravesado por todo tipo de asuntos que van desde políticas de discriminación invisibilidad de intereses ¿no? entonces esta es una invitación este ejercicio es como para invitar a que no no lo olvidemos ¿no? ahora que estaba escuchando toda la intervención de cine y que hablábamos pues de los drones del drone borracho y tal yo pensaba también cómo sería el drone con discapacidad por ejemplo el que camina el que le falta un hueso o el drone que no tiene ojos ¿no? es decir como que hay las corporalidades son muchísimas y aparentemente ante la pantalla son mujeres siempre pensar que hay cuerpos detrás de la programación y del otro lado de la pantalla y en la fabricación de nuestros dispositivos también por supuesto ¿no? es nada más como eso las políticas del cuerpo siempre son como algo que me interesa hay una metáfora más y con esto ya cierro tengo una de mis amigas que es bailarina y hace mucho trabajo de danza en colectivo pero en la calle porque ella está como bien interesada en hacer una investigación de los problemas que se dan en las manifestaciones públicas de encapsulamiento por ejemplo tienen que ver con que pensamos poco las coreografías con que pensamos poco desde el cuerpo las formas de escape ¿no? eso lo dice mucho Andrés Lopaki que es un coreógrafo y también como investiga mucho la política o sea los asuntos políticos de la danza es si nosotros pensamos el cuerpo desde lo político también podemos como llegar a otros espacios o sea a otras propuestas de movilidad entonces nada pues era esta invitación a traer a venir a tener como función el estar presente ¿no? y bueno con todas sus fallos muchas gracias 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 pues estamos aquí en nuestros últimos diez minutitos para que estiren no ahora ya necesitamos estirar si no lo queremos es un cafecito luego cortos para llegar al café ¿no? largo corto largo corto 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 largo largo corto largo largo pues jugar ahí con los códigos de tus pasos ¿no? pero este muy interesante con esta reflexión en relación a cómo este movimiento de pandemia ¿no? está haciendo que nos encapsulemos y vemos las propuestas de restaurantes y es con estas cosas como ensimismados entubados ¿no? y ahora había un artículo muy interesante que de hecho esto nos puede dar nos va a dar de entrada al cliente que es un artículo que salió en el New York Times sobre estética de la pandemia ¿no? entonces y muy poco como encaminado a a a estas pantallitas ¿no? entonces a estas pantallas que ayer vimos me desenvié un correo de 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 la pieza de Alex ¿no? de este ensimazamiento estamos aquí adentro ¿no? estamos en un espacio público social estamos sociabilizando pero a la vez necesitamos este monitor con las pantallitas y obviamente se va directamente afectado a nuestros cuerpos y la interfaz este quiere estar aquí con nosotros ¿no? ellos quieren estar aquí controlar nuestro nuestros movimientos ¿no? entonces sí claro que sí claro que hay una relación del cuerpo y del lenguaje como implícito y quién sabe a dónde vaya a desembocar es difícil saber a dónde pudiese desembocar ¿no? lo mencionaba también Alex de las tecnologías de wearables que no sabría cómo de vestimentas y que cada vez más más implícita a lo que pudiese ser a lo mejor como los movimientos de Star Wars de Darth Vader para atrás acércate recordaba también por ejemplo una pieza de Denet Gritner Leo de Dinet Dinet ah se mencionaba perdón y va mucho en movimientos kinéticos ¿no? es poesía kinética ¿no? y yo preguntaba con otro amigo poeta si eso es o sea que no pensaba que la relación del cuerpo es poesía o que el movimiento es un lenguaje ¿no? yo no coincido personalmente si mi cuerpo no es no es no es el lenguaje no coincido bailar para mí bailar es es todo bailar es lo más importante no importa cómo bailes hay una una cosa bien que también había pensado y se me olvidó contarles en la en la diosa blanca de Robert Graves donde bueno habla de de la poesía pero cuenta cómo los ruidas por dominación les prohíben hablar en su lengua ¿no? o sea no pueden hablar en celta pero ellos diseñan un sistema donde se van tocando las partes de los dedos las falanges y se están diciendo otras cosas mientras aparentemente lo que hablan con sonido con lenguaje vocal es ese lenguaje aprobado pero hay un código que está subyacente y que va diciendo otras cosas también ¿no? este a mí ese ejemplo siempre me gusta mucho como para pensar en bueno desde luego en el lenguaje encriptado pero también este que a veces el cuerpo dice una cosa pero no siempre es al 100% con esto pues o sea si tú tienes un conocimiento puedes tener también como otro un lenguaje secreto por ahí ¿no? en la famosa escena del cuarto rojo de David Lynch en Twin Peaks en la primera la primera versión que hacen los 90 sale hay varios mudras ¿no? son todo este sistema de símbolos con las manos ¿no? entonces nada bueno eso era como como otra cosa que se me ocurría y también la otra vez ¿qué va a pasar con? o sea ¿cómo va a ser nuestra si vamos a tener que o sea si tendríamos que tener esta tecnología vestible que es como se le suele llamar a lo de Guadalajara pero con estos cascos ¿cómo nos vamos a saludar? ¿cómo vamos a compartir espacios públicos? ¿no? no sé los movimientos del cuarto siempre están como pues bueno ahí dependen mucho también de sus tecnologías que traen textiles o no textiles ¿no? 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 ¿no?